...el recurso de nulidad contra la defensora del pueblo ante el Tribunal Constitucional de Justicia. Ya ha sido presentado oficialmente, mañana estamos presentando el proceso penal ante el Ministerio Público y entendemos que esta semana vamos a tener reunión con el Ministro de Economía para congelar las cuentas de la defensoría del pueblo. No es por malo, estaríamos incumpliendo deberes como Congreso al haber puesto una defensora interina por 90 días y ya está más de un año. Eso no está bien, eso es un delito y la señora se está tomando atribuciones que no... ...lamentablemente utilizando incluso la defensoría del pueblo para ser política. Su gestión desde todo tu punto de vista es nula, eso es lo que estamos haciendo conocer porque les reitero que la señora Nadia Cruz ha sido elegida como defensora interina por el lapso de 90 días, es decir, de enero hasta abril del año pasado, del año pasado. Con este abril ya cumplió un año pero la señora ya no es interina, ya aquí en la Cámara nadie le ha ampliado su mandato y les reitero, lamentablemente desde el momento que politizó el trabajo que tenía que hacer un defensor del pueblo yo creo que ya dejó de ser algún tipo, dejó de tener algún tipo de legitimidad. Lo que estamos haciendo es lo que nos compete como funcionarios públicos, como autoridades de hacer conocer que hay irregularidades y las irregularidades son esas. La señora Nadia Cruz no es defensora del pueblo legalmente y continúa usurpando funciones.